Grupo de investigación JINANTIN La velación de la cruz Nota Las diferencias entre el sistema de escritura MLQ, quechua cusqueño y el sistema de escritura quechua sureño están resaltadas con el color naranja. La velación de la cruz La costa conquistar la cruz 안녕하세요 docentes. Número en el aula del aula de las instituciones. ¿Nos habéis de utilizar un grupo no de los amigos? ¿Nos habéis de usar la situación? ¿Dónde puede usar el grupo de comunidades? ¿Nos habéis de usar la situación? ¿Adónde será la situación? ¿Dónde está la situación? Disculpen la situación? Lo que observe la situación? ¿DóndeCómo se puede? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? conan puncha o conan ca, orksta kunata ima, conta ta mongo, ya imantata juegos artificiales ta ganchachi mongo, pavkar pavkar taraj, Hatun puncha unen kamayo kilapa kinsa puncha unen tang, ya i puncha yare, temploman, ya katakunata apango, misa chinangopaj, enya hikona, tusukunapa, ya huainin, ya pepe, 2. 4. 10. 10. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 19. 26. 26. 29. 29. 29. Ahora escucha cada sección del texto con su respectiva traducción en español. La velación de la cruz es una celebración tradicional de carácter religioso que se realiza cada año en el Cusco, al igual que en los pueblos del Ande peruano. La misma se inicia el primer día de mayo y continúa el 2 y 3 con vigilias y oraciones de miles de feligreses. Su origen se remonta a las primeras décadas del siglo XVIII y es una de las celebraciones en las que se evidencia el sincretismo cultural de los pueblos. Cuando uno recorre la ciudad en estos días y observa los cerros aledaños, puede divisar luces a lo lejos que rodean el madero representativo en el que Cristo murió. Son velas y sirios que cada uno de los devotos colocó para redimir sus pecados. Para la celebración de la fiesta religiosa, los vecinos de un barrio, comunidad campesina o una institución, se organizan con anticipación, para ello se designa a un mayordomo o cargulloc, cada año después de la fiesta. La velada de la cruz se inicia el 2 de mayo para lo que se arma un altar. Se toca música típica, principalmente sacra o huainos. Y hoy en día, se contratan hasta orquestas y prenden fuegos artificiales para darle luz y color. El día central es el 3 de mayo, oportunidad en la que las cruces son llevadas a los templos por los devotos para la misa central, en medio de una cuadrilla bolluciosa de danzarines. En Cusco existen varias cruces con historias, las mismas que se hallan en San Francisco, la de la Recoleta, conocida en el imaginario popular como el de la despedida, por haber sido un lugar donde dos jóvenes juraron que el primero que dejaría de existir regresaría del más allá para contar que había después de la muerte en este mundo. El día central es el 2 de mayo. Antes existía la cruz en la calle del medio, la de la Catedral, la del Templo de Santo Domingo, Sarumilla, Independencia, la de Tetecaca, Erunahuaca Inca, la de Pumamoco, la de Almudena, y otros. Vocabulario clave. Marca. Barrio. Comunidad campesina. Feligreses. Organizar. Origen. Danzantes. Historia. Cruz. Prender. Fuego. Vocabulario suplementario. Procesión. Procesión. Primeramente. Flores. Arrepentirse. Comida. Alegría. Visitantes. Vestimenta. Diversiones. Vendedores. Vendedores. Espectadores. ¿Por qué razón usar el quechua sureño como sistema de escritura? La definición de un sistema de escritura estándar es un paso importante para todos los idiomas humanos, ya que permite el desarrollo de su publicación en papel y formatos digitales. La falta de un sistema de escritura estándar revela la débil posición de una lengua, que no puede producir descripciones formales de conocimiento. En los casos en que un sistema común de escritura no está disponible, varios dialectos tienden a vivir de forma independiente, mientras que ninguno de ellos es lo suficientemente potente como para construir una masa crítica de personas que reúna a una comunidad productiva de la lengua escrita. Algunas lenguas como el alemán o hebreo se crearon con éxito en una manera bastante artificial en el pasado, y como resultado, han sido capaces de lograr el estatus más alto que lenguas normalizadas y muy productivas por lo general poseen.